Luego de una intensa persecución por la avenida de Cantogrande, especialmente por el parero 15, luego de cinco cuadras, el escuadrón motorizado, el escuadrón perro, logra capturar a dos integrantes de la banda criminal, los perros chinos de Cantogrande, a Denis Lueña Malgui, conocido como rapero, y a Cristian Cuellaluna, conocido como misterio. Estos sujetos, al avistar la presencia policial en un operativo, se dan a la fuga y se desvían. Es ahí quien trae sospechas y el escuadrón motorizado hace una persecución de cinco cuadras y logra capturarlo a estos sujetos en circunstancia que el rapero iba a hacer uso de su arma de fuego otra vez que se le ha encontrado un arma de fuego, ¿no? Este revólver, como ustedes pueden apreciar acá, es un revólver perteneciente a un efectivo policial toda vez que lleva el emblema de la ex-Guerda Republicana del Perú, con un merecido ya se está investigando a quién pertenece y de qué manera lo ha obtenido. Es interrogante, coronel, ¿de cómo habrían obtenido esta arma de fuego que sería de un oficial de la policía? Es así, es un efectivo policial porque lleva el emblema de la Guardia Republicana, es institución Guardia Republicana del Perú, abastecida con sus municiones. Hay municiones, está abastecida. Son municiones, ¿no? Tenían tal vez la intención de usar esta arma para poder amedrentar a sus víctimas. Así es, y también el rapero menciona que él siempre sube a las empresas de transporte a cantar, y de hecho que se haría utilizado para asaltar a las empresas de transporte público. Entonces, lo que él hace, presuntamente, es subir a los transportes públicos a cantar, supuestamente, y es ahí donde aprovecha para ver a su víctima, posible víctima. Es así, él utiliza, sube a las empresas de transporte público a cantar, donde hace una apreciación de sus posibles víctimas. ¿Cómo se le encuentra a él esta arma? ¿En qué parte de esto se supone? A él se le encuentra el arma en circunstancia que ya iba a sacar el arma que lo tenía en la cintura, pero es gracias a la capacitación del cuadrón motorizado, inmediatamente neutralizado, y él menciona de dónde lo ha obtenido, en una forma ilógica, y menciona que hace seis días se le ha encontrado en un parque dentro de un morral. O sea, supuestamente lo que él indica, este sujeto, el Udeña Malky, Dennis, alias el rapero, es que ha encontrado esta arma de fuego en una cartera en un parque y que la guardó. Ah, sí, él indica que hace seis días lo encontró en hora de la noche, en un morral, se le encontró ese arma, y que hoy día lo estaba llevando a que unos amigos vean el arma que tenía, ¿no? Eso es lo que indica él, se ha capturado este sujeto, que en primer instante indica no conocerse, pero ambos son de acá, de la zona de Cantobrande, ambos son, pero ahí también hay... ¿Dicaron no conocerse, en primera instancia? Indican no conocerse, Misterio diría que no conoce al rapero, pero Misterio es el que se desvía, al ver la presencia policial, Misterio, como tal vez se desvía y se da la fuga, y al rapero se le encuentra el arma, hecho que indica que tiene una amistad entre ambos, y ambos, claro, ambos pertenecen a la banda de policía, o sea, los perros chinos y cantolanos, se estén investigando en qué hechos se dicen habrían incurrido estos sujetos, todavía que se encuentre un arma de fuego, uno en mototaxi, y ambos son del mismo barrio. ¿Tienen antecedentes, coronel? No, hasta el momento no tienen antecedentes, estoy buscando todavía antecedentes que podrían haber participado, en materia de investigación por parte de acá, de la IPIN, de San Juan y Urigancho. Gracias.